Canta precioso Magnífico Super, buenísimo No hay otra como Alicia Es bastante rápido la venta ¡Limité! 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 ¿Qué estás a mi comando de esta ocasión? ¡Limité! 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 Esta vez Ya no dejaré escaparte como yo Cuando yo quiera abrazarte si no fue La oportunidad de besarte solo por mi Esta vez huye, dejaré volar mis ansias Si de amor, tu presencia me aprende Y sostiene el amor que provoca la sed y amarte Te tocaré para con tu vista Como canta Monterrey Esta vez en tus ojos veo que me aman Y en tus labios que reclaman Lo que no te vi ayer Manos arriba Esta vez Ya no dejaré escaparte como yo Cuando yo quiera abrazarte si no fue La oportunidad de besarte solo por mi Esta vez Esta vez Dejaré volar mis ansias Si de amor Tu presencia me aprende Si este calor Que provoca la sed y amarte Ya tocaré Para con tu vista Una vez Una vez Esta vez En tus ojos veo que me aman Y en tus labios que reclaman Lo que no te vi ayer Esa vez Esa vez Esa vez Esa vez Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Es un sueño que se está convirtiendo en realidad Es el principio de lo que yo quiero alcanzar Bueno, yo me inicié desde muy chiquitita Tenía cinco añitos, ya me llevaba mi mamá a la televisión Yo creo que lo traigo ya en la sangre, nací para esto Y quiero dejarle a toda la gente algo muy bonito Algo muy positivo, un sentimiento realmente como mexicana Para mí Límite es un sentimiento Siento que quiero transmitir muchas cosas Voy a tratar siempre de dar lo mejor de mí Tratar de estar proyectando ese sentimiento que tengo cargado en el pecho Ojalá que sea una vida sin límite ¿Cómo está Monterrey? Estamos muy contentos, qué bueno que vinieron esta noche Estamos muy orgullosos de ser regiomontanos Un saludo para toda la raza, también para toda la gente de Latinoamérica La gente mexicana, por supuesto ¿Ya vieron por ahí el helicóptero que anda tomándolos? ¿Sí? Y todos vienen bien chulos, ya lo vi Sí, vamos a continuar con más música para todos ustedes Con mucho cariño y eso dice así Con mucho cariño y eso dice así Me hace tanto, me hace tanto, me hace tanto sufrir Y que se oye un grito gente Y eso es solo para ti Con mucho cariño y eso dice así Con mucho cariño y eso dice así El aroma de tu piel aún sigue en mí Y al recordar los bellos momentos Me hacen llorar cada instante Por no saber de ti Y así como, como le hago para sobrevivir Como puedo esta vida seguir sin ti La vida no tiene sentido Por ti vuelve en cada suspiro ¡Ay, te solito! Y al recordar los bellos momentos Me hacen llorar cada instante Por no saber de ti Por no saber de ti Y así como, como le hago para sobrevivir Como puedo esta vida seguir sin ti La vida no tiene sentido Por ti vuelve en cada suspiro ¿Cómo le hago para sobrevivir? ¿Cómo puedo esta vida seguir sin ti? La vida no tiene sentido Por ti vuelve en cada suspiro ¡Gracias! 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 Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido huir No me he querido huir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada ese año Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidó De que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Continuamos Ay mamacita Ay mamacita Ay Ayúdame Sin señor Atrévete otra vez A ver si vuelves A mentirme otra vez Como lo hiciste a ti Ayúdame a los ojos Y dime lo que sientes Ya no me hagas padecer Que prefiero terminar Que quererte Y no tenerte Ya no soporto más Que vayas y regrese Y sé que en realidad Tú nunca cambiarás Por eso yo Me voy de tu vida Ya tendrás un nuevo amor A lo que le mentirás Porque tú nunca Ya tendrás un nuevo amor Y ya tendrás un nuevo amor Atrévete otra vez A ver si vuelves A ver si vuelves A mentirme otra vez Amor Amor Y ya tendrás un nuevo amor A mentirme a los ojos Y ya tendrás un nuevo amor Por eso yo Por eso yo Me voy de tu vida Ya tendrás un nuevo amor Al que le mentirás Porque tú nunca Que enviaré ¡Esta! ¡Date que! Gracias Nunca pensábamos Llegar a donde estamos Ahorita No pensábamos Yo nunca pensaba Estar sentado aquí Hablando ante tanta gente Que nos está viendo Desde muy chico Yo Este Desbarataba Las cacerolas de mi mamá Porque Me gustaba demasiado La batería Después Este Mi papá Compró un acordeón De ahí Fue como nació El gusto Por el acordeón El acordeón Es un instrumento Importantísimo En la onda norteña En la onda grupera Es el saborcito La pimienta La salsita Que le da A la música A la grupera Ahora nos agradecemos Bastante Que nos están Acompañando aquí Y les agradecemos Todo su apoyo Que nos están Brindando Y gracias por todo Pues su forma de ser Me encanta su música Los apoyo mucho Al límite Es el número uno La siguiente canción Con mucho cariño Para todas las chicas Hermosas ¡Qué chicas hay en Monterrey! Para todas las chicas lindas Y eso que dice ¡Ya no incisen! ¡Vámonos! ¡Roma! 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 Ya no puedo seguir, esperándome a mi tú, te decidas a darme de amor, a cambiar timidez de amor! Si me quiso por ser mi Dios, en un restandón, que nos hacen tiemblar de emoción, y sentir ese mi calor, no atardecer mi corazón, en decírmelo, ven confiésame tu amor. ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Curazón! ¡Curazón! ¡Que con un beso, me declares tu pasión! ¡Que con un beso me declares tu pasión! ¡Que tus caricias, me recorran palmo a palmo! ¡En tus labios seguir perdiendo la relazación, corazón! ¡Curazón! Ya no puedo seguir Esperando que tú Te decidas a hablarme de amor A cambiar timidez de dolor Si eres ese corazón mío Amar es tan dolor Que nos hacen temblar de tu cielo Y sentir ese mismo valor No atardece tanto el corazón En decirlo Ven confiésame tu amor ¡Que se haga más fuerte! Yo solo quiero que me tomes En tus brazos Que con un paso me declares tu pasión Que tus caricias me recorran palmo a palmo Entre tus labios y perdiendo La razón Corazón Quiero ¡Que se haga más fuerte! ¡Que se haga más fuerte! ¡Que se haga más fuerte! Y vámonos con mucho cariño para todos ustedes Dice ¡Que se haga más fuerte! 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 Reconocer que sola me hice daño Fue solo un espejismo para mí Me duele tanto el aceptar que nunca me has amado Que nada puedo hacer para estar junto a ti Más que hablar, me entiendo Ya no es necesaria pura espliegarse No hay que llorar, me dices Pero el corazón entiende a la razón Por eso no me olvidas de alma No quiero más palabras por tu amor Me duele tanto Reconocer que nunca me has amado Fue solo un espejismo para mí Me duele tanto el aceptar que nunca me has amado Que nada puedo hacer para estar junto a ti Me duele tanto Déjame, déjame robarte tiempo Abre tus brazos y préstame tus sueños Préstame tus labios Préstame tus brazos Préstame esta noche, mañana te voy No pongas, no pongas pretextos No pongas pretextos, no vientas diciendo Que algo no te gusta antes de probar No pongas pretextos, no pongas pretextos Préstame esta noche y te lo aseguro Yo creo que por ser regio, por ser mexicano, por ser del norte La música de acordeón, la música norteña es la que traigo en la sangre Es la que me hace sentir y expresar lo que siento Las canciones deben de tener algo que ver con esta vida El límite busca canciones que se acoplen a la gente Esta canción es muy especial Se la quiero dedicar a todas esas amigas que se quitan el novio Por favor, no digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos me sentí Realmente enamorada Oye, por favor, no digas nada Perdóname 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 Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Si tú, pensarías que esto se enfocó entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, le amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos Amiga mía, le amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos Comprénde, el odio se desterminó Antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Ah, oh no Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Ah, amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Ah, amiga, perdona Amiga mía, perdona Amiga mía, perdona Todo el mundo viendo hacia arriba Saludando a Monterrey Bueno, vamos a seguir enviando saludos para la gente de San Nicolás Para la gente de Monterrey La gente de Guadalupe Y eso dice... Arriba la pérdida Y esa bonita Monterrey Hola 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 Mi amiga te dice que yo Que tú nunca serás para mí Tengo que ver en tu corazón Si yo vivo aquí solo por ti ¿Cómo fue que pasó? Solo no sé ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Yo me muero por darte mi amor Y tu vida ¡Manos arriba! Mírame, descubre lo que siento Óyeme, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás Escafarte de mí ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Cuando a la expo yo vengo a cantar Y intentando llenarme de ti Y apareces en una canción Y otra vez a volver a sufrir Yo quisiera poderte abrazar Y que sientas lo que quiero Y yo nunca te voy a dejar Hasta ser tu vida Mírame, descubre lo que siento Óyeme, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyeme, me gustas y ya no podrás Escafarte de mí ¡Kirá! ¡Mírame! ¡Mírame! Muy amables, muchas gracias La verdad, no saben, no saben que contentos estamos De estar nuevamente después de un año de ausencia De estar con nuestra gente hermosa y preciosa de Monterrey La verdad, los queremos mucho Y la siguiente canción yo voy a invitar a Alicia Para que toquen las percusiones Eh, la güerita está medio de acá, eh La güerita se engancha con todo A ver, todo el mundo saludando A ver, Monterrey Manos arriba, todo el mundo Y esa es la gente hermosa de Monterrey Sí, señor Bueno, y la siguiente canción para todos ustedes Y eso dice así, vámonos Hey Y eso es Milite Y esa es la güerita Piense Mi compañerina Salad de Pico Y ya no hace Curru-cucu-cu-cu-cu ¿Ya no hace? Curru-cucu-cu ¿Ya no hace? Curru-cucu-cu Y que me hace currucucú Y eso es Bueno, Límite Ahorita me voy a dar a cantar currucucú, ¿ok? Y ánimo, Monterrey Y bándale, mis hijos Y sal Ahora el balón solo es en el nido Ahora que el gavilán sube a la masilla Ahora el balón solo es en el nido Porque el gavilán sube a la masilla Ya no mira pa'l tecao Porque el gavilán de otro no teco Ya no mira pa'l tecao Porque el gavilán de otro no teco Y ya no hace currucucú Y ya no hace currucucú ¡Que se oiga! Y ya no hace currucucú Y ya no hace currucucú ¡Viene! Y bándale, mis hijos Y eso es Bueno, Límite Ándale, sí Y en las percusiones La güerita consentida A lo que dice ¿Y cómo dice? Ya no hace currucucú Ya no hace currucucú Y ya no hace currucucú ¡Compadín! Y en los teclados Acordé al musical Gerardo Padilla El kirri Y ese es el kirri Y ánimo, mi Monterrey Sí, sí Y en las percusiones Y ese es el kirri ¡Ey! Y eso es ¿Viste? ¡Hey, hey, 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 hey! Como siempre Pero el palomo solo está en el nido Por el que el gavilán su paloma se llevó Por el palomo solo está en el nido Por el que el gavilán su paloma se llevó Ya no mira pa'l teca Por el que el gavilán miudo no teco Ya no mira pa'l teca Por el que el gavilán miudo no teco Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu A ver la raza de este lado, ánimo Y esas palmitas Y ánimo, mi gente Y echa de goma Y las percusiones La abuelita con cerdita A lo que sea Gracias, muy amables Lo primero que pienso en el escenario Es que a la gente le guste No hay palabras para mencionar Todo lo que me ha dejado el Grupo Límite Es el reflejo de todo el esfuerzo que hemos hecho Y de todos los sacrificios Que también hemos hecho Más que nada dejar a la familia Y a los seres queridos Esta noche no nos vamos Sin que ustedes se vayan bien contentos Esta canción que sigue se la quiero dedicar Para todas esas niñas Que andan peinadas como Límite Peinadas como Alicia Un saludito para la raza de aquel lado Se me hace que la gente de este lado está más prendida Un saludo para esta... Ni lo dije, ni lo dije Ok, y esto dice Échale Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicando y el viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus besos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi sueño Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor ¿Cómo dices? ¿Por qué? No se oye Porque tú eres para mí Razón para partirme la pena Contra todo Porque nunca Me faltaría Sin tu amor Yo sin tu amor Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicando y el viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme la alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No Y no quiero vivir la vida Continuamos Para ti Parte Parate Por sentir la necesidad, es vivir y otra caer en más Y aquí estoy de nuevo, buscando la manera de entrar Poco a poco en tu tiempo, en tu pensamiento Cada vez que te vas de mí, no quisiera mejor Pero mi paciencia, es la razón más obvia de que te quiero Ya aquí estoy, en el nuevo en tu corazón Una carta más, para platicar Lo que pasa en mí, cuando estoy sin ti Una carta más, con todo mi amor Siempre te quiero perder, mientras guida mi corazón Cada vez que te vas de mí, no quisiera mejor Pero mi paciencia, es la razón más obvia de que te quiero Y aquí estoy, en el nuevo en tu corazón Una carta más, para platicar Lo que pasa en mí, cuando estoy sin ti Una carta más, con todo mi amor Siempre te quiero perder, mientras guida mi corazón Una carta más, con todo mi amor Y aquí estoy, en el nuevo en tu corazón Ahora, para platicar La carta más, con todo mi amor Y aquí estoy, en el nuevo en tu corazón ¿Dónde está el principio que me besará? Que me despide y me haga feliz El sueño que se revirá ¿Quién será? Que pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? ¿No te seré tú? Que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? ¿No te seré tú o tú o tú? No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? El brinco Ajá Chulo ¿Quién será? Que me vaya para volar El desanimo de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillo Menos que mate dragones El amor es tan sencillo Habiendo dos corazones ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Veremos feliz el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú o tú o tú o tú? Otro Un saludo a todos La limita Y les deseo lo mejor Mucho suerte a todos Que sigan adelante ¡Limitaridad! 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 Ya voy a aprovechar tu amor Soy la soja de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin rebañar Yo no sirvo, yo no sirvo en tu rebaño Y te odio y te amo muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo no soy Porque cuando me llamas siempre estoy Respuesta a todo Y ya aprovechaste porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Aquí está el gran prision Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y cumplas mi cenudo a tu mente y convicción Uy, dale ¿Cómo dicen? Y aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Y que sea tu prision Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y cumplas mi cenudo a tu ley y convicción Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Me cansé de buscar irte Porque todo te he dado Y a ti sé Que el amor es de Dios Ahora es justo que sepa Que no quiero quererte Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú y siempre tú Todo a tu antojo A tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Se romperon los hilos De tu fiel marioneta Ya no podrás moverla Si no es tu parecer Si me acabaron las horas Dejé de tocarme Dejé de bocarte Dejé de bocarte Te quiero De tu amor De tu amor Juguete 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 De tu amor Noelijk Ok. ¡Va, no se arriba a Monterrey! 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 ¡Va! ¡Va, no se arriba a Monterrey! 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 ¡Va! ¡Va! Ya me falló Para decirte que te quiero ¡Va, por tus besos ¡Va, no se arriba a Monterrey! 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 Continuamos Esta canción para ti Juan H. Barrón que nos ilumina desde el cielo El séptimo inútil Mi amarillo de mi corazón hizo me llorar Cuando tú te alejabas Y mis ojos te dieron marchar Y mi boca tumbló Pero no dije nada Al día que no te alejabas Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me armé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Y yo me amarré el corazón Y yo me amarré el corazón Y yo me amarré el corazón Ay Y yo me amarré el gel Suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo para no sentir nada Yo me armé de valor y me amarré el corazón Para que te alejara y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detener, suplicar que te quedaras Tuve que que te marcharas Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte, suplicar que te quedaras Tuve que que te marcharas Muy amable, muchas gracias Bueno, vamos a continuar con otra canción Una cumbia muy sabrosa que viene a nuestra segunda producción Dedicada para todos ustedes ¡Ánimo, raza! Y eso es, ¡ay, amor! ¡Chulo! 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 Siento que mi amor ya no lo quieres Que lanzas mi cariño a tu pasado Sabes bien que estás diciendo una mentira Porque estamos igualmente enamorados Y no puedes decir nada No p浄ность que mi amor también se muere Y que yo ando por amarte Maldita Mi delito ha sido amarte demasiado Ir a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más herida Ay amor, 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 ven a mi lado Mira que ando yo por ti, desesperado ¡Eva! ¡Uy, Ari! Es que mi amor también hace muerte Y que yo he ido por amarte mal herida Mi delito ha sido amarte demasiado Ir a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más herida Ay amor, 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 ven a mi lado Mira que ando yo por ti, desesperada Churro Ay amor, 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 que se me rompe el corazón Ay amor, amor, si tú me quieres Ay amor, 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 ven a mi lado Mira que ando yo por ti, desesperada Gracias Gracias Pertencer al límite yo creo que es lo máximo Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida Estoy muy contento y muy orgulloso De formar parte de esta organización Las fans son algo importantísimo dentro de Pues ahora sí que es la vida del límite Para todas nuestras fans les mando un beso Le dedicamos nuestra presentación a todos nuestros seres queridos A todos nuestros seguidores En especial al séptimo límite que le llamamos nosotros El señor Juan H. Barrón que está en el cielo Es esta carrera muy celosa Y la verdad cuando está uno aquí y hace las cosas por puro amor Y partiéndose el ama yo creo que es algo muy bonito Gracias La siguiente canción quiero dedicársela para todas mis amigas Yo sé que todos la conocen y que todos van a cantar Porque es de un compositor muy nuestro De allá de Chihuahua, de Ciudad Juárez Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, que aunque no me quisiste Pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir Fui feliz, fui contigo, me confundí con nada, y hoy me quedas sin ir Y a pesar de que nunca, me dijiste te quiero, no sé por qué motivo, y hoy me tengo que ir Si me hubiera quedado, para siempre contigo, no sé por qué imposible Cosas del corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, que aunque no me quisiste Pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir Si te hubieras quedado, cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible Que hoy me tengo que ir Me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible Que hoy me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Que hoy me hubiera quedado, en nuestro México querido Suéltale, guarita Y no lloran porque te fuí Sino por el extraño de un reino Y no lloran, porque te fuí Suéltale, guarita Este amor apasionado Da todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo el dolor duro Se perdé Nos dejamos hace tiempo De ver, llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y al caso de mi corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Llegaré hasta donde estés Nos dejamos hace tiempo Pero me llevo el momento Llegaré hasta donde estés Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Te fuiste Y yo sigo aferrarte a tu recuerdo Pues no alcanzo a comprender ¡Y arriba Monterrey! Que bella mío no será Y de este amor que yo tengo Hoy me tenga que olvidar Hoy me tenga que olvidar De tu amor Yo por eso lo he intentado Irme a dormir y no soñarte Despertarme y no acordarme Pero no es tan fácil Olvidarme de tus besos Pero no, no es tan fácil No es tan fácil Olvidarme de tu amor Y si crees que estoy pensando en ti ¡Ay, no, sí! Que ya no será Y de este amor que yo tengo Hoy me tenga que olvidar Hoy me tenga que olvidar De tu amor Lo por eso lo he intentado No, 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 no es tan fácil No me a dormir No me a dormir No soñarte Y no soñarte Pero no, no es tan fácil, no es tan fácil ¿Qué cosa? No olvidarme de tu amor Olvidarme de tu amor Continuamos, gracias, muy amable Y eso es Me siento tan feliz de estar conmigo Que todo me parece bien Y soy un componer en el mundo De ese amor que cada día te suena Y nos daré por dar bellos momentos Que esos que tenemos en la identidad Cuando con pasión me besas Toda, en descanso me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Y soy feliz Soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello Tú eres amor Porque contigo tengo todo lo que yo soy Y vida mía Contigo soy feliz Y ánimo por terra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Sueño con poder y tener un mejor, ese amor que cada día crece más Me gusta recordar y brilló momentos que es que tenemos en la entidad Como cuando con pasión me besas mirada y mis manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Y soy feliz, soy muy feliz, contigo soy feliz Porque contigo todo es fe y tú eres amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía, contigo soy feliz Gracias Muy amable, muchas gracias Vamos a seguir enviando saluditos para toda la gente que nos acompaña de fuera de la ciudad Vamos a continuar con otra canción de nuestra segunda producción Una canción inspiración del señor Salomón Robles Y esta canción que dice No pude sacarte de mí ¡Vámonos! ¡Ánimo, reza! ¡Chulo! Hoy salí de casa Hoy la esperanza de buscar La forma de olvidarte Y no la pude encontrar Decir de tu recuerdo Por muy lejos te puedo andar Como un tatuaje de un grabado En mi mundo siempre está Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Como una sombra Como olvidarte, mi amor Si no hay dolor Ni rencor Aunque tú te me espongas Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Como una tonta No sé si yo pudiera No sé si yo pudiera Sucundar Si no está agudo a mí Tu presencia Chulo 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 Y ese de tu recuerdo Muy lejos te puedo andar Como un tatuaje de un grabado En mi mundo siempre está Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Como una tonta Como un tatuaje de un grabado Y no pude sacarte de mí Si no hay dolor Ni rencor Aunque tú te me escondas Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Como una sombra No sé si yo pudiera No sé si yo pudiera Så voy a dar Si no está agudo a mí Tu presencia Chulo ¡Ajá! ¡Uyere! ¡Otiramos! ¡Uyere! ¡Uyere! Te miré de pronto y te empecé a querer Sin mirar a ganarme que podría perder No me di mis pases y caí en tus brazos Tu cara bonita solo quiere crecer Pero fui en tu vida solo tu inversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al ver Y en tus ojos verdes Me pusiste tantas unas olas ¡Como se oye cantando! ¡Como se oye cantando! ¡Como se oye cantando! ¡Como se oye cantando! Yo que había jurado jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Muchísimas gracias Monterrey, que Diosito los bendiga Esto es para ti siempre A toda la raza latina e hispana Pues decirle que somos hermanos Hay que tratar de darnos la mano De ayudarnos Y hay que creer en Dios Porque es el único que nos puede ayudar a salir adelante Hay que ser conscientes de lo que somos Únicamente personas Y que la vida es muy cortita Y que hay que aprovecharla Pero haciendo cosas buenas Le agradecemos a toda la gente que colaboró Para poder llegar a tanta gente Por medio de la televisión Muchas gracias Es un reto más Y la gente disfrute de todo esto que hicimos para ellos Sí ¿Acaso eres tú? Y no nos vamos a hacer que amanece ¿Quién será que me va a llevar a volar? Y no nos vamos a hacer que amanece Y no nos vamos a hacer que amanece ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Tú o tú o tú? ¿Tú o tú o tú? ¿Tú o tú no quieres pedir? ¿Tú o tú o tú? ¿Tú o tú o tú? ¿Acaso eres tú? Oh tú o tú Tal vez eres tú Oh tú o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me aman Y en tus labios que reclaman lo que no te di ayer Esta vez No más Y ahora quieres volver pero no voy a hacerle No me vas a convencer Ya no insistas más sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver pero no voy a hacerle No me vas a convencer Ya no insistas más sin ti yo viviré De ti ya me olvidé ¡Eh! No, no, no Solo contigo Solo contigo Contigo, conocí el amor, el que nunca imaginé Contigo, despertó mi piel, hice sensible a tus venus A esa forma tan suelta de que yo era Solo contigo, Monterrey Muchísimas gracias, que Diosito me los bendiga Quiero presentarles a mis compañeros Teclados, acordeón, director musical, compositor del grupo Gerardo Padilla, el Quirri Al grandote del límite, la guitarra y segunda voz Sergio Ponce En el bajo, el bailarín del grupo Jesús Cantú En la batería el hombre de los ritmos ¡Bam, bam! ¡Luis Mario Garza! Y en las perfecciones según la voz A Chiquito Baby, Carlos Ramírez Muchas gracias, Monterrey Voy a hacer nuestros sueños en realidad Dios los bendiga, nos vemos pronto, Monterrey Gracias, gracias Y en la primera voz Del Meritito San Iconás La bonita y conocida Alicia, Alicia Villarreal Y esto es para ti ¡Vinita! ¡Vinita! Gracias, Monterrey ¡Vinita! ¡Vinita!